La Universidad Hipócrates y la Licenciatura en Gastronomía realizaron la muestra gastronómica El Mundo a Tu Boca. En ella los alumnos de la Facultad de Gastronomía expusieron algunos de los platillos que durante el ciclo escolar aprendieron a realizar. Se trata de una variedad de platillos típicos de diferentes países. Los alumnos de toda la Facultad de Gastronomía de la Universidad Hipócrates muestran los avances que han tenido a lo largo del semestre. El Mundo a Tu Boca fue la oportunidad perfecta para que maestros, alumnos y público en general degustaran los platillos elaborados por los alumnos. A su vez, fue una estrategia para que los estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía pudieran tener un acercamiento con el público como una forma de ir familiarizándose con la elaboración de eventos masivos. Mi grupo está presentando comida fusión, que es la combinación de dos gastronomías y comida latinoamericana. En esta ocasión traemos para ustedes lo que es ceviche peruano, yo aprendí la receta de una peruana, alfajores, que la chef que nos las dio viene de Argentina, mojito, mojito cubano y en comida fusión traemos la cocina de Luisiana, que es la cajón, la tetzmes. Me siento muy contenta porque es satisfactorio ver cómo a las personas les gusta y regresan por más. Por su parte, el vicerrector académico de la Universidad Hipócrates, Juan Ramón Nieto Quesada, dijo que el objetivo de estos eventos es la difusión de las actividades que los estudiantes realizan durante el ciclo escolar. Anunció que la oferta educativa de la Universidad Hipócrates se encuentra lista para recibir a las próximas generaciones de alumnos. Tenemos 18 programas académicos de licenciatura, tenemos preparatoria, tenemos 9 programas de maestría, 3 de especialidades y un doctorado, a los cuales los estamos invitando, que conozcan también nuestras becas, todos los programas tienen beca de aprovechamiento escolar, así es que estamos invitando a toda la sociedad para que pueda conocer la oferta de los servicios educativos que ofrecemos. El próximo 2 de septiembre dará inicio el ciclo escolar 2019-2020 de la Universidad Hipócrates. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.